Gran parte de los problemas a nuestro juicio que ha tenido en estos años anteriores, el Transantiago dice relación con que las bases, los contratos, tenían deficiencias muy significativas que esperamos se puedan corregir. Para hacer aquello, evidentemente las bases tienen que ser muy bien pensadas, en la que el centro esté puesto en la calidad del servicio que va a recibir el usuario y no como es la impresión que tenemos que eran demasiado favorables a las empresas. Eso hay que corregirlo. Si queremos actuar, entonces me parece que tomarse un mes, dado que viene llegando la Ministra, tomarse un mes para citar, como lo ha señalado, académicos, expertos, para garantizar que las bases sean las que más le convienen al Estado de Chile y a los chilenos y chilenas, me parece súper adecuado y lo respaldamos en nuestra condición de Presidente de la Comisión. La licitación se hace el próximo año, lo importante es tener muy buenas bases. Que corrijan las muchas deficiencias que, desgraciadamente, los contratos anteriores tenían.